Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Delante de la gente no me mires, no me suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor, te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me amas, aunque me amas Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto de amor, que me amas Ay, este secreto de amor, que me amas Eres secreto de amor Y tú eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es bello Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta tu boca Me aloca el aire Me aloca la calentra Me aloca la calentra Me aloca la calentra Me aloca la calentra Sudo de nervios de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado Pecado fuera no soñar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Oigan, su mirada se nota que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema, no siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Hoy casi le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, se lo digo Le amo de veras, se lo digo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor Ahí este secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que valor Que valor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Te llames Como te llames Para mi tu eres La gloria Ay, este secreto Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te llames 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 Yo siempre he sido ajeno, te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas, me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas, yo no soy El hombre que tú quieres, mi problema Es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Me gustan tus ojos Me gusta tu boca, me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma, me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado, pecado, pecado Pecado, pecado fuera no soñar También poder, también poder tocar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, de ti Atoreo Amante Amante Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacantes No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga, y si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es, esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego No, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.